Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana, del día lunes 25 de julio al 31 de julio del año 2022. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien. Bueno, pues como sabes, empieza la lectura con las cartas de la Virgen María. Sigo con mis cartas y termino con la de la sanación con los ángeles también de Doreen Virgil. Mientras voy mezclando las cartas, pues quería dar las gracias a cada uno de ustedes que le ha deseado buena salud a mi mamá. Sus rezos y oraciones han funcionado. Ya se encuentra en casa. Estamos con enfermero. Y por la avanzada edad también de mi papá, pues parece que vamos a quedarnos con esta gran ayuda de enfermero o cuidador o cuidadora, según se vaya dando la situación. Que yo tenía un poquito la esperanza que nada más fuera momentáneamente, porque sí es algo intrusivo, digamos, el asunto y es algo difícil. Puede ser que corras el riesgo de que te lleguen a demandar por acoso sexual, en este caso de parte de mi papá, por decir algo. O que quieran quedarse como miembros de la familia, quedarse con la herencia. Es un tema algo muy, muy delicado y es muy difícil encontrar a personal realmente profesional y bueno. Pero bueno, gracias a Dios los angelitos me trajeron a una persona que es extraordinariamente buena. Una persona se llama Ulises y está haciendo un trabajo excepcional. Tanto mi hermana como yo estamos muy contentos con su labor y le agradecemos a los ángeles que lo hayan traído para apoyar a mis papás. Y bueno, eso en cuanto a mi vida privada, ha sido una temporada sumamente difícil. No quiero entrar en detalles, pero si a mí me ha ido pues difícil, que supongo que al resto de la población también no soy la excepción. Entonces, bueno, lecciones de este mes prácticamente es que bueno, todo tiene solución. Tenemos todas las herramientas, todas las virtudes, todas las capacidades para resolver pues las situaciones que nos presenta la vida. Y pues como que se refuerzan a veces los recordatorios de cosas que ya sabemos, pero a través de amistades, sobre todo una amistad, de repente salían comentarios donde decía Claro, esto ya te la sabes, pero porque estás viviendo esa situación de estrés, de cómo soluciono, cómo no, este, lo del hospital, salir del hospital, cómo organizo esto, pues víveres en casa de mis papás, este, medicamentos, la cocina, el, el, el quehacer, ¿no? Te vas a organizar todo, este, pues la verdad a veces, este, se te olvida en el estrés, el mensaje que hay detrás de todo esto y bueno, uno de ellos fue que, este, en el proceso que sea que estés viviendo dentro de tu vida, sea positivo, sea positivo, sea negativo, este, nunca es para siempre, digamos, ¿no? Entonces, el, yo lo puse de hecho en Facebook, que en inglés sería, bueno, lo voy a decir en español para que lo diga en inglés, ¿verdad? Pero que nada es, es permanente y, y pues, esto es, tiene mucha importancia en el sentido de que si estás en una situación difícil, bueno, pues no va a ser para siempre así, ¿no? Pues una temporada tal vez difícil, pero pasa, ¿no? Todo pasa, igual los momentos de euforia también pasan, este, para que también el ego como que se aplaque, ¿no? De que, qué sé yo, ganaste el Oscar como mejor actor, por decir algo, ¿no? Una euforia, ¡ah! Maravilloso. Y, y bueno, pues sí, a gozarlo esa noche y, qué sé yo, todo el mes y la prensa y tener más, poder cotizarte mejor como actor, etc., ¿no? Pero eso también pasa, ¿no? Entonces, bueno, pues el próximo año habrá otro. No. Entonces, nada es permanente. Esa es como que la, la, una de las lecciones que tuve. La otra es que nunca estamos solos. Este, todo este proceso que ha habido con mis padres, obviamente me recuerda, pues, mi propia fragilidad en cuanto a la salud, a que, pues, puedo terminar en un hospital, puedo morir, confrontarme con mi propia muerte, con mi soledad, porque, pues, no tengo familia, no tengo hijos, no tengo pareja, ¿no? Y el, pues, ver la bendición que tienen realmente mis padres de que tienen dos hijos que los procuran, los aman y los cuidan, pues, realmente es una bendición, ¿no? Lo hemos hablado un poquito con los enfermeros y cuidadores de que, bueno, hay familias que no, este, no procuran a sus padres y, bueno, se van peleando por la herencia, aunque todavía no fallecen los papás. Y, y, bueno, también aprender que no es tu obligación, ¿no? Y no estar viviendo con culpas. Esa también es otra gran lección. Entonces, saber que, bueno, yo de manera consciente, hace años atrás, tomé la decisión de estar presente hasta el final, hasta que trasciendan mis padres, acompañarlos y apoyarlos en toda la medida que sea posible, ¿no? Obviamente, ha habido momentos muy difíciles, donde ha habido faltas de respeto, un desamor gigantesco, etc. Y, bueno, pues, también hay que poner ciertos límites, ¿no? Y decir, espérate, no es mi obligación, no tengo que estar aquí, este lo estoy haciendo con mucho amor, con mucho respeto y, bueno, pues, también deseo ser respetado, ¿no? Y, bueno, pues, este, tratar toda esta situación, este, no ha sido nada fácil, pero a lo que quiero llegar es de que, bueno, descubrimos, ya sabía, en realidad, de que cuento con todas las capacidades y virtudes para resolver problemáticas y, pues, tratar de minimizar los golpes emocionales lo más posible, ¿no? En este caso, por ejemplo, para mi mamá, el hablar con ella, el, este, igual, este, con mi papá, pero con mi papá, pues, desgraciadamente ha tenido ataques psicóticos, entonces, bueno, ya no se puede razonar mucho con él. Y, entonces, se ha vuelto como más individual, pero, pues, por lo mismo, mi mamá ha perdido un poquito a su pareja, ¿no? Y, bueno, si es una persona que le ha apostado toda su vida a la vida de mi padre, pues, entonces, él está derrumbando el mundo porque, pues, todo por lo que ella vivía, pues, ya no está tan presente, ¿no? Entonces, bueno, este, pues, ahí, siempre, en este, nada es para siempre o nada es permanente. Las virtudes que más aplican son la gratitud, son la paciencia, son el amor. Y, este, había una más que ahorita no me viene, entonces, bueno, esas tres por lo menos, ¿no? Y, eh, es importante tener esto en, eh, en mente y de ser lo más objetivo posible. Este, también, me quedé pensando mucho en esto de la objetividad y de que los seres humanos tenemos la costumbre de valorar, ¿no? Que tiene su parte positiva, ¿no? Pues, yo valoro tu apoyo, valoro tu esfuerzo, valoro tu amistad, valoro tu amor, valoro, ¿no? En el sentido de que aprecio, de que doy gratitud a, ¿no? Pero ya cuando la valoración se vuelve algo, algo con un peso, digamos, moral, entonces, ya empezamos con el, esto está bien y esto está mal, ¿no? Y, al igual con las opiniones, es exactamente lo mismo. Hay gente que, ay, no, yo opino qué tal, o yo opino qué tal. Y, la verdad, las opiniones, al menos de que sea de un profesional, en este caso un médico, en la situación de mis padres, pues, no me importa lo que opines. O sea, si el médico dice, esta es la situación y esto se resuelve con estos medicamentos, punto. Que si opino que si me agradó lo que dijo, que si opino de que voy a hacer el tratamiento, no, no. Entonces, eso es un poco difícil para mucha gente, el quitar toda la emoción, toda esa carga emotiva, este, para resolver. Y es algo que también descubrí, de que, bueno, a mí se me hace más fácil, tal vez, este, por ser maestro Reiki. Pero es algo importante, que tengas esa objetividad, para que te puedas salir del cuadro. Y esto me recuerdo ahorita, algo que vi hoy en Facebook, que se me hizo muy bueno. Pues, háganme cuenta, que hay este cilindro, ¿no? Y si proyecto, y diciendo que esta es la verdad, si proyecto la luz de acá hacia allá, y aquí pongo una pared, me va a aparecer un círculo, ¿no? Pero si proyecto la luz de acá hacia allá, y aquí tengo la pared, me va a aparecer un rectángulo o un cuadrado. Ahora sí que creo que es un poquito más un rectángulo. Entonces, pues la persona de este lado, diciendo que estos son los, esto es un hecho, ¿no? Esto es la verdad, esto es lo que pasó. La persona de este lado, pues va a dar su versión, y va a decir, ah, no, pues esto es un rectángulo. Y la persona de este lado va a decir, no, pues es un círculo. Y desde ambas perspectivas, las dos personas tienen la razón. Porque desde su ángulo, pues es lo que están percibiendo. Nada más fijándose en la figura de atrás. Esto se me hizo muy interesante porque en sí la idea de quien posteó esto en Facebook quería dar a entender de que hay diferentes realidades y que no hay una realidad conclusa, en lo cual no concuerdo. Sí, estoy de acuerdo de que esta es una realidad y esta es otra realidad. Pero la realidad objetiva, real, total, es esta, de que es un cilindro, punto. Nada más que entiendo de que si le cambio la perspectiva, puedo visualizar algo diferente, pero si me fijo en lo que se proyecta, y ese es el error, debo de fijarme en el objeto, no en la proyección. Con eso se viene abajo toda la teoría de esta persona. Y creo que con eso se da a entender lo que quiero decir. Podrá haber muchas opiniones, podrá haber muchas perspectivas, pero esto de que es un cilindro, nadie lo puede negar, punto. Y es ver esto, no la proyección. Y ese es un aprendizaje, el tener esa objetividad de hacerte hacia atrás y ver todo el escenario completo. Y dejar fuera las emociones y los puntos de vista muy personalizados que están involucrados con las emociones. Entonces, bueno, eso fue otro aprendizaje muy fuerte. Y como decía él, uno más, fue el que no estoy solo. Este, que había comenzado con ese primeramente. Perdón. Este, obviamente, pues si te deja pensando, ¿no? La situación y de que, pues si yo estuviera en una situación así, yo no tengo a quien me cuide, ¿no? Y luego, las consecuencias legales también. O sea, lo que he aprendido es que tengo, que una vez que se estabilice la situación con mis padres, voy a ir con un notario y voy a hacer una carta poder en el cual, este, no sé bien cómo se denomina legalmente, pero dejar a alguien mi tutela, ¿no? En dado caso que yo perdiera la razón y me volviera demente por algo, ¿no? O sea, por enfermedad o por un accidente automovilístico, lo que fuera, pues nombrar a alguien que, pues sea mi tutelar, ¿no? Y que diga, bueno, ok, esta persona, pues tiene, qué sé yo, algo de dinero ahorrado y con ese dinero ahorrado, pues lo vamos a meter a esta institución privada para que él, pues tenga, este, su propio cuarto o departamento o lo que fuera y pues le den, pues la asesoría médica y demás y esté a gusto y tranquilo, ¿no? Y de una manera muy digna y buena. Este, aunque ya hice un testamento hace mucho, mucho tiempo, muy joven, pero esto se dio también porque perdió una pareja hace muchos años. Entonces, bueno, este, ese es otro aprendizaje, ¿no? El decir, ok, eh, debo dejar una carta poder, este, en dado caso de que hubiera esta situación, igual, si llegara a enfermar y quedo en estado vegetal, pues yo no quisiera que me siguieran, este, preservando artificialmente con la vida, ¿no? Este, una vez que, pues ya no funcione nada, pues para qué, ¿no? Y pues ya por último, igual de que, pues como me gustaría que hicieran con los restos, con el cuerpo, este, por una parte, pues me encantaría ser donador, pero no puedo donar. Entonces, bueno, eso está fuera, ¿no? Pero la otra es de que sí, pues me gustaría volver a la tierra y que me metieran, que sé yo, o sea, el cuerpo, las cenizas o lo que fuera, en un saquito con un arbolito y que sea nutrimento para ese arbolito y ya, ¿no? Eso estaría padrísimo, eso me encantaría. Entonces, bueno, todo esto como que estipularlo, hablarlo con la persona que se llegue a dejar como tutelar y este, y ya, ¿no? Este, creo que es algo muy importante. Entonces, creo que es importante el saber distinguir estas responsabilidades, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Qué, cuál es mi responsabilidad y cómo puedo facilitar? Este, en dado caso, si pasa esto, que se pueda resolver más fácilmente, ¿no? Entonces, bueno, eso como consejo y hay personas que justamente este tema de la salud, de la lucidez mental, de la muerte misma, es un tema muy delicado y hay gente que les agrada mucho hablar sobre esto y lo evaden y hasta que, pues ya, ¿no? Te confronta a la realidad misma y ahora, ¿qué hago? Y ahora, ¿cómo resuelvo? Y se puede resolver antes de que sea demasiado... Bueno, nunca es demasiado tarde, en realidad, pero de que ya se voló algo más complejo el asunto y, bueno, saben bien a qué me refiero. Entonces, bueno, han sido, para mí, en este mes que está terminando el mes de julio, grandes aprendizajes. Ha sido un mes sumamente intenso, sumamente complejo, este, pero al fin y al cabo, bueno, doy gracias a Los Ángeles porque siempre han estado ahí presentes. Me lo han recordado a estas amistades donde sí, de repente, pues me he sentido solo, ¿no? Así como que, bueno, pues yo no tengo pareja, no tengo hijos. Este, el resto de la gente, pues tiene, qué sé yo, a quien llegara a la casa y chillarle en el hombro y hoy fue un día horrible y pasó esto y llega el apapacho y el abrazo, ¿no? Que son sumamente importantes estos contactos físicos. Somos personas de contacto. Necesitamos ese contacto físico. Entonces, bueno, esa es otra, ¿no? ¿Cómo le hago para suplir eso? Entonces, hasta cierto grado, pues lo suplo dejándome dar masajes, que me encanta que me den masajes y así suplo el contacto físico que me hace falta en plan pareja con masajes, ¿no? Entonces, bueno, a lo que voy es todo se puede resolver dentro de tus capacidades. es importante tomar acción y saber que tienes todas las herramientas para resolverlo. Y mucha gente igual se frena porque toma como excusa el medio económico. En medio económico, el dinero es nada más una herramienta más que nos brinda el universo pero no es la herramienta más importante. Y desgraciadamente, a veces la gente se queda con esa idea, ¿no? De que, ah, si tuviera dinero, pues ya lo hubiera resuelto porque entonces hubiera pagado su video bajado. Y, ah, se puede resolver muchas cosas también sin dinero. Este, más me refiero a las cosas emocionales, ¿no? Este, voy a hacer una pequeña pausa antes de que se pare el video y ahorita continúo. Bueno, pues una introducción de 20 minutos pero, este, pues ya hacía tiempo de hacer un video un poquito más extenso. En este video también voy a, este, abrir los comentarios, este, para quienes quieran dejar un comentario. Y, este, como decía, creo que no soy el único que ha pasado un mes bastante denso, complejo, digamos. Pero, este, pues sí, en realidad yo agradezco que, pues Dios y los ángeles me hayan dado esta, estos conocimientos y esta sabiduría, digamos, hasta cierto grado para poder resolver las cosas, ¿no? Y estar bien conmigo, estar bien con mis decisiones, estar bien con el mundo y, ah, pues no arrepentirme de nada prácticamente, ¿no? Estar muy consciente de cómo estoy viviendo la vida y, esa es otra, ya fue la última, el último recordatorio, vivir el presente, ¿no? Hubo uno o dos días donde, pues me empecé a preocupar y dije, ¿y ahora qué va a hacer con mis papás? ¿Y qué va a hacer con esto? ¿Y cómo voy a resolver esto? ¿No? Y esta amistad, es donde yo digo que los ángeles hablan a través de las amistades, me dijo, deja de preocuparte por el futuro, resuelve lo de hoy, lo de ahorita, ¿no? Y, pues igual, pues para mí en automático también se suelta el pasado, ¿no? Pues trabajar el perdón, el, si hubo resentimientos, etc. Reconocerlo, pero igual decir, bueno, ya ahorita en el presente ya no hay ese resentimiento, ahorita hay que hacer esto, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro recordatorio, el vivir el presente, el no preocuparte por el futuro no resuelve absolutamente nada. Sí, en lo que decía, por ejemplo, con esta carta tutelar, le vamos a poner ese nombre, este, pues es prever, ¿no? Pero bueno, si no existe, en el caso de mis papás, por ejemplo, pues ni modo, ahora, pues, ¿qué es lo que tengo y cómo resuelvo con lo que tengo, no? Entonces, este, por ejemplo, mi mamá dijo, pues yo sí estoy dispuesta a hacerlo, nada más que, pues, tenga movilidad y pueda salir de casa. Y, este, y ahí es, por ejemplo, donde yo me preocupé, donde dije, ¿qué tal si ya no puedes salir de casa? Bueno, pues, entonces el notario puede llegar a la casa, ¿no? O sea, hay maneras de resolver las cosas. Este, y entonces el recordatorio fue de, sí, realmente, aparte, eso está como que a unas semanas más al futuro, ahorita hay que resolver esto de ahorita, ¿no? Conseguir los medicamentos, los víveres para hacer de comer, ¿no? ¿Qué se va a hacer de comer hoy, mañana, en tres días, etcétera? Entonces, este, agradezco a los ángeles que, bueno, a través de las amistades se han hecho presentes. Y, como decía, es todo un proceso emocional porque te confrontas con tu propia realidad y con tu propia vida y, pues, ya los ángeles harán que, pues, no esté sin compañía, ¿no? Que alguien me procure o, por lo menos, espero ganarme la lotería y, entonces, pagar para que tenga ahí a enfermeros y doctores que me cuiden y me apapachen. Bueno, prosigamos. Ahora sí, vamos a empezar con la lectura. La Virgen María nos quiere dejar saber para fines de mes. Miren qué tal. Milagro, nuevamente. Me encanta porque justamente esta carta es la que había salido cuando ingresaron a mi mamá al hospital. Y les comento, la situación sí era grave, sí pudo haber sido más grave, pudo haber sido una sepsis y, entonces, ya hubiera sido muy complejo el salvarle la vida a mi mamá, pero sí estuvo fuerte. Entonces, bueno, dice, I trust in God to know the perfect solution to this situation. Yo confío en Dios quien sabe la perfecta solución a esta situación. Quien conoce la perfecta solución para esta situación. ¿Ok? Y, bueno, es la Virgen María, la Virgen de Guadalupe, en este caso, la emperatriz de las Américas, como también se le conoce, que yo la verdad no sabía que en Costa Rica, por ejemplo, nos envidian un poquito eso de que, pues, la Virgen se apareció aquí en México, ¿no? Y, pues, que tenemos un lugar a donde ir a la Basílica de Guadalupe. Y, pues, sí, ahí también son una de las cosas que notas, ¿no? Quizás es que, digo, con toda la problemática que tenemos aquí en México y la inseguridad y, la verdad, para mí un presidente que hace mucho más daño que algo positivo, pero bueno, cada quien, no quiero meterme en política, pero, con todo y estas cosas negativas, al fin y al cabo, me siento muy afortunado de ser mexicano, de haber nacido aquí, de la comida, de la gastronomía, saben que me encanta, ¿no? Pues, de tener a la Virgen, este, pues, como huésped en nuestro México. Entonces, bueno, milagro, ¿no? ¿Y qué consideramos un milagro? Algo que realmente es algo que pensamos que era imposible que llegara a pasar, ¿no? Algo que nos sorprende agradablemente. Entonces, bueno, milagro para fines de mes, ¿ok? Por decir algo, puede ser que el tratamiento que está pasando ahorita, mi papá, funcione de maravilla y se restablezca mucho más de lo que habíamos pensado. Eso sería un milagro, ¿no? Muy bien. Entonces, comencemos. El día lunes y martes, la carta dice, sabiduría. Es el arcángel, hijo fiel, y dice, las respuestas están en ti. Confía en tu sabiduría interna. Y, ojo fiel, te ayudo en reconocerla nuevamente. Y es bueno, pues prácticamente de lo que estaba hablando, ¿no? De que vas notando conforme a resolver situaciones, de que las respuestas están en ti. Y de confiar en ti misma, en ti mismo, ¿no? Para el miércoles y el jueves, la carta dice, ave fénix. Se acerca el ángel Israel y dice, como el ave fénix, renaces de las cenizas en esta situación. Ayúdame, Azrael, a ser una mejor versión de mí misma, de mí mismo. Me reinvento. Que, bueno, yo creo que los que vivimos conscientemente, nos reinventamos diariamente. Este, sin dejar de dar gracias por las experiencias vividas. Este, entonces, bueno, reconoce, en este caso para mí, yo creo, más bien como hacer un balance y reconocer el crecimiento que has tenido, ¿no? Pero, bueno, prosigamos. Viernes, sábado y domingo, dice, protección y custodia, que es Miguel. Y, pues, recordatorio de que, pues, no estamos solos, lo que decía de que los ángeles nos acompañan. Arcángel Miguel, suelta todo el miedo, enojo, angustia, preocupación, tristeza o inseguridad. Te protejo y cuido, al igual que a los tuyos y a tus bienes. Amén. Y esto lo agradezco, ahora sí que, con todo respeto, respeto, Miguelito, porque de repente se te olvida, ¿no? Y te sientes como solo, como, ah, como voy a ser, como, y realmente he sentido la compañía de los ángeles. Este, y es importante el, ahora desde un punto de vista personal, ¿no? Hay una situación que te, que te procura, que te hace una tristeza. Y está bien, está bien estar triste, está bien reconocer que estás triste, ¿no? Tiene toda la validez, esa tristeza. Y trabajar la tristeza, ¿no? Porque estoy triste, pues, por esto y esto, ¿no? Ah, ok, va. Y ya, una vez trabajado, pues ya soltarla, dejarla, no quedarte ahí estancado, ya, estoy en la depresión absoluta y nunca más voy a salir de aquí. No, trabajarlo conscientemente y sin masoquismo ni nada, si no tiene una razón de ser y es muy válida. Bueno, y una vez ya trabajado y procesado, bueno, a lo que le sigue. Y eso es a lo que iba hace rato, ¿no? Contamos con todas las virtudes, con todas las herramientas y con todo el apoyo de la Corte Celestial, ¿no? Igual con toda la protección. Yo he notado que dentro de este proceso también, a todos los seres humanos nos encanta sentirnos protegidos y a otros también nos encanta proteger a los demás, ¿no? Este, entonces, esa protección es importante, el sentirla, sentirla desde arriba, ¿no? Que la Corte Celestial me está protegiendo. Me está protegiendo de tener una experiencia negativa, me está protegiendo, qué sé yo, en el sentido de que me facilita, tal vez si me abre caminos, ¿no? Entonces, este, saber que no estoy solo y que estoy protegido, ¿no? Más allá de todo lo humano o lo físico, ¿ok? Entonces, bueno, eso es muy importante. Y esto, pues, nos fortalece la fe, el estar viendo, ¿ok? Ahí están, siguen ahí, ¿no? Gracias a Dios. Entonces, bueno, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo, cumplen años, la carta dice, miren qué tal, bendiciones. Terminó esta igual que la de la vez pasada, que fue la del milagro, con bendiciones también. Estas sí cambiaron, pero este quedó con bendiciones. Entonces, bueno, yo creo que termina este mes de julio justamente con todo este gran aprendizaje. Aparte, julio es el séptimo mes, el siete es el principio de la espiritualidad, el comienzo de la espiritualidad. Y este funciona a través de la voz interna, a través de la intuición. Entonces, hazle caso a tu voz interna. Escucha a los ángeles. Recuerda, los ángeles solo pueden interactuar con nosotros si nosotros entramos en esa comunión y les pedimos que entren a nuestra vida, que queremos tener ese contacto angelical, que permitimos ese contacto angelical, que deseamos ese contacto angelical. Entonces, pueden entrar en acción. Tiene que ser un proceso consciente. Y bueno, por último, como saben, está finalizando el mes, pues agradezco, y bueno, creo que lo he hecho ya varias veces en el video. Agradezco las experiencias de julio y pues le voy a dar la bienvenida una vez a agosto, con la esperanza de que sea un mes un poquito más suave, menos denso, ¿no? Porque este sí, julio fue como tres meses en uno, la verdad. Bueno, pues les deseo a cada uno de ustedes una muy bonita semana, un bonito fin de mes. Les mando muchas bendiciones donde quiera que se encuentren. También agradezco los comentarios, agradezco que también compartan este video y todos los demás. Saben que los hago con mucho amor. Recuerdan, las respuestas están en nosotros y siempre trabajamos de adentro hacia afuera. Hay personas que a veces se les olvida, que están en un proceso de ser sanadores, por decir algo, y muchas veces gana el ego y como que están como muy... Yo ya tengo la respuesta y yo te ayudo y hay un entusiasmo ahí muy bonito, pero que está mal aplicado. Entonces es muy importante el sanar a uno mismo, el estar bien con uno mismo, porque a través de esa conexión individual con Dios recibes mucha más información de la gente que te rodea aunque no hable contigo. Es lo que yo decía de que me volví clar y audiente sin esperar serlo. Yo esperaba ser clarividente, más que clar y audiente. Entonces, bueno, pues los ángeles de repente me dicen y me van diciendo, no, aquí no, no hagas este comentario, o sí hazlo, o necesita tal cosa, o quédate callado. La mayoría de las veces aportas más a veces escuchando a la gente que hablando. Y a mucha gente que está en el proceso de convertirse en sanadores, se les olvida eso. Y interactúan de una manera que a veces es inapropiada. Pero es parte también del aprendizaje de esta persona. Entonces, bueno, al fin y al cabo todos venimos a aprender y no hay nadie mejor o peor. Este es parte del proceso, simplemente. Entonces, bueno, no se te olvide ser amable y no se te olvide que cada día es una oportunidad nueva. Nada es para siempre, nada es permanente y vive el presente. Te mando muchos abrazos, muchas bendiciones donde quiera que te encuentres. Hasta la próxima ocasión. Con mucho amor. Namasté. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!